Las investigaciones por el caso denominado el cementazo, la importación de cemento chino por parte de un empresario costarricense, continúan en esta nación de Centroamérica, específicamente este miércoles. Se dieron varios allanamientos en oficinas de la Asamblea Legislativa, el Congreso de esta nación centroamericana, específicamente se allanaron las oficinas del diputado independiente Víctor Morales Zapata y del diputado y aspirante presidencial por el partido Movimiento Libertario, Otto Guevara. Las pesquisas y los allanamientos también siguieron o continuaron en las casas de estos legisladores y también continúa acá, en este lugar que está detrás de mí, que es el Ministerio de Hacienda, específicamente el despacho del viceministro de Ingresos, el señor Fernando Rodríguez. Recordemos que por este caso denominado el cementazo, ha llamado la atención, o mejor dicho este caso, el cementazo ha llamado la atención por el otorgamiento de un crédito en condiciones especiales a un empresario, al empresario Juan Carlos Bolaños específicamente, por más de 32 millones de dólares. Las pesquisas han adelantado, las autoridades continuarán en próximos días. Desde San José, Costa Rica, Armando Gómez, CB24 Noticias.